Usted muy bien lo sabe, Talk Show se caracteriza por la información, por la interpretación, por la opinión de las cosas que están ocurriendo. Un fin de semana terrible, dramático. Hasta ahora se habla de más de 130 fallecidos producto de los incendios forestales en la región de Valparaíso. Y cuando se estaba parando, cuando comenzaba la reconstrucción, la búsqueda de cuerpos, los canales de la televisión van a hacer una especie de teletón durante el día sábado, justamente para ir en ayuda de los miles y cientos de damnificados en la región de Valparaíso por estos brutales incendios forestales. Resulta que a eso de las 14 con 47 minutos de este día martes, nos enteramos que falleció el dos veces presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. 74 años, cuatro hijos, casado con Cecilia Morel. Estaba en Lago Ranco, lugar de veraneo de él y de su familia. Venía de la casa de uno de sus amigos entrañables, empresario, cercano, trabajó con él, uno de sus consejeros, José Cox. Y en ese helicóptero, este Robinson, pilotado por Sebastián Piñera, junto a su hermana, Magdalena Piñera Echenique, junto a su amigo Ignacio Guerrero y su hijo, lamentablemente, minutos después, el helicóptero no lo pudo controlar. Las otras tres personas que iban en ese helicóptero lograron zafarse del cinturón de seguridad, lanzándose al lago, y lamentablemente, quien fuera dos veces presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, falleció, se hundió con el helicóptero. Como suele ocurrir en este tipo de noticias, comenzaron a circular una serie de teorías, una serie de informaciones. Pero claro, estamos hablando de quien fuera presidente de la República, y por lo tanto había que tener muchísima responsabilidad. Y es por eso, que casi dos horas después del hecho mismo, la ministra del Interior, Carolina Toá, informaba de esta manera al país, lo que había ocurrido en la región de Los Ríos. Y ya están fuera de peligro, pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación, de parte de carabineros, que nos indica que la Armada, pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente, y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido. Esas fueron las palabras, en su momento, de la ministra del Interior. Yo lo tengo anotado acá. 16 horas con 58 minutos, es decir, dos minutos para las 5 de la tarde, en el Palacio de la Moneda. Usted veía a la ministra del Interior, estaba acompañada el ministro de Justicia, Luis Cordero, en los entrepatrios, en los entrepatrios, perdón, patios del Palacio de Gobierno, para entregar esta información. Y se esperó, que de la oficina del expresidente Sebastián Piñera, se confirmara el hecho, para que no pasara uno o dos minutos, para que finalmente la jefa de gabinete, diera a conocer esta información. Una situación complicada, por supuesto, un accidente, que debe ser investigado. Como yo lo decía hace poco rato, hay distintas teorías, hay distintas versiones, pero, en este tipo de cosas, creo yo, hay que ser particularmente responsable, y sobre todo, muy serio, y más todavía, nosotros, como medio de comunicación, como programa, y ni hablar como canal TV+. Así que, hay que tener muchísimo ojo con aquello. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? ¿Por qué finalmente, el expresidente Sebastián Piñera, un avesado piloto de helicópteros, lamentablemente, no lo pudo controlar? O más bien, lo controló. Pero para que las otras personas, pudiesen salir, ilesas, de la aeronave, y él, lamentablemente, lamentablemente, lo digo de verdad, falleció, y se hundió, entre 40 y 45 metros, personal de la Armada de Chile, que está desplegada también, al igual que las otras fuerzas armadas, y de orden, a consecuencia de los incendios forestales, en la región de Valparaíso, en la región de O'Higgins, en la región de la Araucanía, llegaron justamente, a ese lugar, y lo trasladaron, a la tenencia, del lago Ranco. Bueno. ¿Quién era? Sebastián Piñera. Sebastián Piñera Echenique. Yo lo decía. 74 años. Sebastián Piñera, de una familia demócrata cristiana. Sí, claro. Su padre, José Piñera, fue embajador. Y Sebastián Piñera, irrumpe en la política, muy activamente, el año 1980. para el plebiscito constitucional, de la dictadura. Y Sebastián Piñera, muy cercano al entonces, presidente Eduardo Frei Montalva, que fue el líder, de la oposición, que llevó las banderas, para que la ciudadanera, votara no, para ese plebiscito constitucional, ustedes se recordarán, lo que ocurrió, en el teatro caupolicano. Bueno, ahí comienza, de alguna manera, el recorrido político, más activo, de Sebastián Piñera. Insisto, su padre, demócrata cristiano. Y es, para el plebiscito, del año 1988, el 5 de octubre, donde Sebastián Piñera, también se juega, por la opción del no. Y eso lo marca. ¿Por qué? Porque según, muchos testimonios, del expresidente Elwin, de cercanos, él intenta llegar, a ser senador, justamente por el apoyo, de la democracia cristiana. Cosas de la política, finalmente, el año 1989, como independiente, en el cupo, de renovación nacional, se postula, como senador, de la región metropolitana, oriente. Y gana. Posterior a eso, ingresa a renovación nacional. Sebastián Piñera Echenique, uno de los líderes, de la denominada, patrulla juvenil, de esta derecha, más liberal. Una derecha, no tan cercana, a la dictadura. De hecho, como yo les decía, votó por el no, para el plebiscito, de 1988, que hoy día, tal vez, es una anécdota. Pero en esa época, en esa derecha, no lo era. Sebastián Piñera, fue presidente, de renovación nacional. Y, el año 2009, es candidato presidencial, de la derecha, y pasa a segunda vuelta, con el primer lugar. ¿Y a quién? ¿Con quién? Bueno, justamente, perdón, me salté, porque él, antes ya había sido, candidato presidencial, para la candidatura, de Michel Bachelet. Él le gana, a Joaquín Lavín, en la primera vuelta, y pasa a segunda vuelta, con Michel Bachelet. Finalmente, Michel Bachelet, le gana. Pero, el 2009, compite con Eduardo Frei Ruiz Tagle, con Marco Enrique Sominami, con Jorge Arrate. Y él pasa a segunda vuelta. Y le gana a Eduardo Frei Ruiz Tagle, ese domingo, 17 de enero, del año 2010. Y se transforma, en el primer presidente, de centro derecha, después de 50 años. Estoy sacando la dictadura. El último había sido, el expresidente, Jorge Alessandri Rodríguez. ¿Qué es lo que marca? Fueron muchos los hitos, pero tal vez, dos fundamentales, en el mandato de Piñera 1. Primero, la reconstrucción, del terremoto y tsunami, producido el 27 de febrero, del año 2010. Y segundo, por cierto, lo que ocurrió, con el rescate, de los mineros, en la mina San José. Algo que, de alguna forma, demostró la personalidad, de Sebastián Piñera, un tipo ejecutivo, un tipo práctico, noticia mundial, el rescate, de estas personas, que prácticamente, todos, daban por muertos. De hecho, hay testimonios, de algunos cercanos, que el, el expresidente, Sebastián Piñera, desoyó, muchas voces, dentro de su sector, y de su gobierno, que le señalaban, presidente, olvídese, están todos muertos. Y miren lo que ocurrió, con los 33 mineros, de la mina San José. Luego, luego, Sebastián Piñera, por segunda vez, es candidato presidencial. Sí, por segunda vez, es candidato presidencial. Y pasa, segunda vuelta, con Alejandro Guillé. Y el, año 2018, hasta el año 2022, gobierna, por segunda vez, nuestro país. Sebastián Piñera, Piñera 2. Varios momentos, buenos y malos, pero claramente, los dos que marcaron, su gobierno 2, fueron, el estallido social, y la decisión, de una salida institucional, respecto a, el traspaso al Congreso, de la búsqueda, de los acuerdos, con este acuerdo social, por la paz, y la nueva constitución, que en su minuto, fue muy criticado, incluso por su propio sector, y ni hablar, respecto a la decisión, del diálogo, por sobre los militares, a la calle. Sabemos, que hay denuncias, respecto a lo que ocurrió, durante el estallido social, pero eso, se lo dejamos a la justicia, eso se lo dejamos a la historia, pero los hechos, que yo les estoy relatando, son hechos absolutos, y totalmente irrefutables, y ni hablar, respecto a lo que ocurre después, con la pandemia, del COVID-19, y por supuesto, las consecuencias económicas, para la macroeconomía, pero también, para la economía doméstica, de los millones, de chilenos. Sebastián Piñera, el político, había desaparecido un poco, se reactiva, en el segundo proceso, constitucional, hizo un llamado, a unirse toda la derecha, no fue escuchado, pero ojo, Sebastián Piñera, Echenique, que en una de las últimas, entrevistas, había dicho, que él, no estaba dispuesto, o no estaba pensando, ni siquiera, en la posibilidad, de un tercer mandato, aparecía bien evaluado, en las encuestas, en las últimas, la última semana, en fin, aparecía, estaba, en las últimas encuestas, un tipo, que políticamente, como yo decía, estaba activo, su grupo, como, Carla Rubilar, Cecilia Pérez, obviamente, dentro de Renovación Nacional, también, algunos, ex UDI, que estuvieron, y colaboraron con él, a través de asesorías, o ministerios, o subsecretarías, en el Piñera 1, y en el Piñera 2, por supuesto, lo veían como un líder, como un referente, político, y eso, lo seguía pensando, hasta los últimos días, de su vida, pero, ¿cuál es, cuál es, las características, de Sebastián Piñera? Sebastián Piñera, era un político, absolutamente distinto, con una, personalidad, avasalladora, un tipo, que muchos decían, oye, yo no sé para qué, muchos ministros decían, yo no sé para qué voy, a una, a una reunión bilateral, con el presidente, si el presidente, aparenta saber, mucho más que yo, testimonios, que uno escuchaba, bueno, Sebastián Piñera, era un tipo, con personalidad, un tipo, con carisma, un tipo, muy activo, un líder, de su sector, y eso, era evidente, y se hacía notar, un tipo, que te trataba, de igual, igual, yo tuve la posibilidad, de varias veces, de entrevistarlo, como senador, como presidente, de renovación nacional, y ni hablar, como primer mandatario, en el palacio de la moneda, pero también, el Sebastián Piñera, empresario, el Sebastián Piñera, empresario, que además, una de las grandes fortunas, de Chile, y eso no es baladí, eso no es casual, estudia en el Verbo Divino, Universidad Católica, economista, Harvard, lo pilla allá, el golpe de estado, toma la decisión, de casarse con Cecilia Morel, dicho por el mismo, digamos, y por algunos libros, que hay disponibles, vuelve a Chile, y comienza a trabajar, banco de talca, en algunas constructoras, empresas constructoras, bueno, y Sebastián Piñera, es parte, de la historia financiera, de Chile, si se quiere, de este Chile moderno, quien trae las tarjetas, de crédito, a nuestro país, Sebastián Piñera, a través de su, empresa matriz, Bankart, que pasa después, con eso, seguramente, en el inconsciente, colectivo, que es lo que está, la en Chile, Chilevisión, y por supuesto, a través de la sociedad anónima deportiva, Blanco y Negro, la controladora, del club, de fútbol más popular de Chile, Colo Colo, Sebastián Piñera, el político, Sebastián Piñera, la persona, Sebastián Piñera, el empresario, un tipo completo, con sus luces y sombras, como todo personaje político, por cierto, pero efectivamente, una persona, que gobernó, en dos periodos, no consecutivos, en nuestro país, merece por supuesto, el reconocimiento, y bueno, se va a empezar a discutir, y se va a empezar a hablar, respecto a lo que significó, el legado, los mandatos, del presidente, Sebastián Piñera, ¿qué dijo, el presidente Boric, con quien, Sebastián Piñera, tuvo muchas diferencias, en el Piñera 2, cuando Gabriel Boric, era diputado, pero, ocurrió, un hechos, así en la vida, y sobre todo política, que de alguna manera, los acercaron, yo me recuerdo, el cambio de mando, en Paraguay, el presidente Boric, también fue invitado, el ex presidente Piñera, lo invita, para que viajen juntos, en el avión presidencial, cuando hubo el cambio de mando, hubo un intercambio de regalo, uno decía, pero, ¿cómo si son personas, tan, tan distintas, además, que, Gabriel Boric, como diputado, fue particularmente, crítico, y duro, respecto, a lo que ocurrió, con el presidente Piñera, sobre todo, en el estallido social, pero bueno, así es la vida, y así es la política, ¿qué dijo, esta tarde, en cadena nacional, el presidente Gabriel Boric, respecto, de su antecesor, Sebastián Piñera, y su sensible fallecimiento, aquí está, y en luta como país, en circunstancias, especialmente difíciles, por la tragedia, de los incendios, que justo en estos días, ha golpeado, a muchos de nuestros compatriotas, con profundo pesar, quiero expresar, mis condolencias, que se las transmití, personalmente, a sus hijas, a su familia, a todos sus cercanos, y a quienes fueron parte, de sus dos gobiernos, en especial, hago llegar, un cariñoso, abrazo fraterno, a su esposa, Cecilia Morel, a sus hijos, Magdalena, Cecilia, Sebastián, y Cristóbal, y también, a todos los chilenos, y chilenas, que hoy reciben, esta noticia, con pesar y dolor, he instruido, que el expresidente, Sebastián Piñera, sea despedido, con los honores, de funeral de estado, y decretado, tres días de duelo nacional, para honrar la memoria, de quien fuera electo, presidente de Chile, en dos oportunidades, para ello, he designado, a nuestro ministro, de relaciones exteriores, Alberto Fanclaveren, encargado, del comité, para la organización, de un funeral, de estas características, esto fue parte, de lo que dijo, el presidente de la república, Gabriel Boric, esta tarde, a través de cadena nacional, que fue, poco rato después, de las palabras, de la ministra del interior, Carolina Toa, que ustedes revisábamos, hace poco rato, y que ustedes veían, que, fue, de alguna manera, la confirmación, de, el fallecimiento, de Sebastián Piñera, lo que viene, el presidente, Gabriel Boric, lo decía, tres días, de duelo nacional, funerales de estado, para honrar, la memoria, de quien fuera, dos veces, presidente, de la república, dice, Gabriel Boric, interesante, porque, seguramente, de acá en más, vamos a ver, una serie de situaciones, en las cuales, se van a ver, ceremonias, y protocolos, que a lo mejor, muchas generaciones, no han visto, muchos sostienen, que capaz, haya una capilla ardiente, por ejemplo, en la catedral metropolitana, para que, sus partidarios, vecinos, ciudadanos, comunes y corrientes, como usted o como yo, los que estamos acá, en el estudio de TV+, puedan eventualmente, ir a darle una despedida, a quien fuera, dos veces, presidente de la república, capaz, seguramente actos, en la sede del congreso nacional, en Santiago, bueno, lo que significa, un funeral de estado, para, el dos veces, presidente de la república, no consecutivo, eso sí, Sebastián Piñera, Echenique, y también, algo complejo, algo doloroso, pero que hay que decir, la investigación, entiendo, por parte de, fiscalía, de Puerto Montt, sobre, sobre, las causas exactas, de esta tragedia, hay que decirlo, de la tragedia, que justamente, enluta al país, la muerte, por un accidente, aéreo, del, ex presidente, Sebastián Piñera, tenemos, tenemos algunos tweets, algunos ex, en realidad, ex tweet, la cuenta ex, por ejemplo, ahí, ahí está el ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, acabo de enterarme, del fallecimiento, del ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo recuerdo, con sincero afecto, disfrutando, de lindos encuentros, que permanecen, en mí, más allá, de nuestras diferencias, mis condolencias, a su familia, y todos, los que han querido, ojo, fue muy rápida, la reacción, por ejemplo, del presidente, Javier Milei, de Argentina, el actual embajador, de Chile, en Buenos Aires, José Antonio Viragallo, José Antonio Viragallo, está casado, con una prima hermana, del ex presidente, Sebastián Piñera, para que vean, cómo son las cosas, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sorprendido, y entristecido, por el fallecimiento, de Sebastián Piñera, ex presidente de Chile, vivimos juntos, trabajamos, para fortalecer, la relación, entre nuestros países, y siempre tuvimos, es parte, son muchos, los tweets, de dignatarios, internacionales, ahí está, Evelyn Matei, por ejemplo, el tweet, y la fotografía, de su hermano, Miguel Piñera, día especial, talk show especial, este martes, 6 de febrero, de 2024, y por supuesto, como día especial, TVMAS continúa, con una programación especial, muchas gracias, un abrazo, buenas noches.